Este día se incrementaron los problemas viales a través del eje de la ciudad de la avenida Doctor Morales, y eso concretamente al cruce con la avenida Cuauhtémoc, y es que esta arteria presenta corte a la circulación, y es que un grupo de manifestantes, comerciantes ambulantes de esta zona, decidieron cerrar la circulación, esto para demandar espacios para comercializar sus productos, ya que han llegado otros grupos de comerciantes y les han quitado sus lugares. Entonces, afortunadamente ha llegado ya personal de atención ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, ha dialogado con ellos y les han ofrecido una mesa de trabajo. Mientras tanto, la circulación ha sido reabierta, podrá avanzar por lo menos de forma constante, tanto por el eje 3 Sur como por la avenida Cuauhtémoc. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.